Música Que pedo gente de... Que pedo gente de Youtube Que pedo gente de Youtube Este, aquí Con ustedes Dana Vilex Y nos quedamos aquí, en esta hermosa Serie llamada Skyblock Va pasándolo, no mames Que se volvió a trabar Pasándolo rapidísimo Y nos quedamos aquí, se me había roto El pinche pico Bien raro, no, o sea es mamón Que tonto, no Ya tengo un pico, que pro Bueno vamos a picar con este, necesitamos Toda la tierra, toda la piedra posible Y bueno Les vengo platicando de que Ya les dije varias veces que no tengo Demasiado tiempo para hacer videos Este Pues Como tengo demasiada tarea O sea así Pues se me va el tiempo La verdad no Siempre He querido hacer videos Pero me salen con la Con la mamada de que Hay tarea Daniel Que no se que Y yo puta madre Oigan Otra cosa que les quería decir Si ven este video Visiten mi canal Ahí donde dice Canales favoritos Visiten el que dice Crazy Die Me dice que ya se están rindiendo Que no quiere seguir con esto Por favor Vayan a limarlos Él sube creepypastas Creo que para él se le hace un poco difícil Porque tiene que estar Escribe y escribe y escribe Es una buena persona Tiene buenas historias Oh mira tengo 60 Bueno vamos a agarrar 4 4 más Chingas A tu Reputísima Madre No Mames Estúpido Pux De mierda Güey Se me Ah Que la verga Pinche cubeta Se me fue Güey No tengo instalado El Tumen No No sé Esa puta Madre Creo que no puedo Poner Ni Modo ¿No? Ching Ta Tu Madre Güey No Mames Güey Crece Estúpida Crece Oh mami Se me trabó El teclado Que la verga Bueno Güey Es el mal ¿Por qué no le hice Backups? Ay ¿Sabes qué güey? Voy a tener que hacer Todo esto Otra vez Puta Madre Vean 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 No tengo Trabado Vean Estoy aplaudiendo No Mamen Chinga tu Madre Güey No 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 Mamen Ay Voy a ver Si puedo Instalar Pinche Tu Manía Espeta La Verga Güey Bien Estoy aplaudiendo Es tu Puta Madre Ay Nos vemos